de México. Mire, el juez sexto de distrito en la Ciudad de México declaró inconstitucional el cobro de las fotomultas y esto puso de cabeza al gobierno de la Ciudad de México. Negociazo, por supuesto, para aquellos que autorizaron a la empresa esta que se dedica a tomar las fotos y sancionar a quienes conducen en la Ciudad de México. Pero realmente esto de la fotomulta, como decía el doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, está buscando el que se disminuyan los accidentes, el que haya menos muertes por acciones de incidentes de tráfico. Mire, si lo analiza va a ver que no. Lo que se está buscando ahí es recaudación y obviamente un negociazo para la empresa de las fotomultas que se lleva el 44% del valor de la sanción y el darle a una empresa privada la capacidad para sancionar a los ciudadanos no está contemplado en la Constitución, por un lado, y por otro lado, en las leyes de la Ciudad de México. Lo que sí ha propiciado es el negociazo. ¿Cómo ha contribuido el gobierno de la Ciudad de México? Por principio de cuentas, disminuyendo los límites de velocidad, obligando a los conductores a que cometan la sanción. En lo que va de este periodo, llevan cerca de 179 mil, casi 200 mil fotomultas en el primer trimestre, y supuestamente tienen que cubrir una cuota de tres millones de fotomultas. Nada más representa un negociazo para estos señores. El día de hoy vamos a platicar, y ya lo tenemos en la línea, al licenciado José Gonzalo Espina Miranda. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Él, el señor diputado, también es presidente de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la Comisión del Trabajo y Fomento al Empleo. Señor diputado Gonzalo Espina Miranda, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes. Preocupados por esto de las fotomultas, ya un juez, el Poder Judicial, ha determinado que no son legales, que no son válidas. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México las mantiene y obviamente mantiene el negocio tanto de privados como de los funcionarios públicos. ¿Qué acciones están tomando en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que se actúe con justicia? Mira, aquí hay que desglosar dos temas. Primero, la empresa, para empezar, se le acaba el contrato este año y la infraestructura pasa a ser del gobierno del Distrito Federal, ese es el primer punto. Segundo punto, que nosotros hemos estado revisando todo esto desde que entró en vigor. Entonces, tenemos muy frescos los datos, hemos estado dándole todo este seguimiento al tema de las fotomultas y también decirte que no es la empresa la que valida las multas. Yo en lo particular, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, tuvimos una visita a los centros de validación, donde nos demostraron que el personal capacitado es el que valida estas multas. Ahora, a partir de este tema, hemos dado a la tarea de estar acompañando a las personas que hacen este tipo de reclamaciones y lo que nos estamos dando cuenta es que una de cada diez son las que posiblemente están, digamos, no son infracciones, nueve, digamos, que sí, sí, están causando efecto y muchos contribuyentes quedan conscientes de este tema. Por otro lado, tenemos obviamente la laguna jurídica en la que incurrieron que, por supuesto, si una autoridad competente lo dijo, pues tiene que resarcirse lo que se está pidiendo aquí, que básicamente es que los ciudadanos que son multados tengan derecho a audiencia. En eso radicó la inconstitucionalidad que promovieron. Tú como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, consideras, ustedes como diputados, consideran que es pertinente el sancionar a los conductores a través de las fotomultas, ¿no sería necesario establecer elementos o protocolos más firmes a fin de que estas infracciones causen efecto pleno? Sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo en que se deben de seguir conforme a la ley. El laguna jurídica, pues bueno, lo tendrá que resarcir el gobierno de la Ciudad de México y ver que se cumpla la ley, ¿no? Por otro lado, pues como te digo, hemos estado siguiendo este tema y en efecto se ha reducido un 20% las muertes por accidentes automovilísticos. Esto está hablando de algo real. Y en el caso de las infracciones que llegan, son validas por la Secretaría de Seguridad Pública y por elementos policíacos, la mayoría en su totalidad sí son infracciones que se cometen ya que se demuestran vía fotográfica, ¿no? O sea, no son puestas al azar. Mucha gente piensa que hay que decir esto, que cuando se le toma una foto automáticamente es una infracción. Esto no es cierto. Pasa a un centro de validación donde es validada y de ahí se emite o no la infracción. ¿Quién valida? ¿Es la autoridad la que valida? La empresa lo único que hizo es recabar estas fotos. Lo único que hizo es poner infraestructura, infraestructura, que ya este año pasaría a ser parte de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, ya que se sufragaría, ¿no? Lo que costó. Pero en realidad sí hay que destacar que la empresa obviamente no pudiera ser ni es la que la que sanciona, ¿no? Es la Secretaría de Seguridad Pública la que valida estas fotomultas. Son elementos capacitados de la Secretaría de Seguridad Pública los que están validando estas multas. Ahora, señor diputado, el espíritu de la norma o la creación de las normas es para inhibir las conductas indeseables de los ciudadanos. En este caso, crear conciencia en los ciudadanos para que no cometan las infracciones. Pero al parecer cómo está planteada este sistema de fotomultas, lo que están haciendo es propiciar que más ciudadanos cometan infracciones. Por ejemplo, en el caso de la disminución en los límites de velocidad, son en muchos casos difíciles de mantener, por ejemplo, 50 kilómetros por hora sobre paseo de la reforma, difícil de mantener esta velocidad y cuando exceden de uno o dos kilómetros de más, sin duda van a ser sancionados. ¿Cómo armonizar las necesidades reales de la ciudad con este sistema de fotomultas sin agredir a los ciudadanos? Bueno, mira, yo creo que ese tema ya está un poco de más platicarlo, puesto que ya está. Nosotros ahorita estamos hablando de un tema, de una laguna que cayó. Lo que podamos hablar ahorita de ese tema, pues el reglamento, nos gustó, no, ahí está. Y hay que cumplirlo. El reglamento ya existe, el reglamento está en vigor y exactamente se esté ejecutando, ¿no? Nosotros ahorita lo que tenemos que ver es en qué laguna jurídica cayó, que lo que está pidiendo la autoridad para que sea resarcido por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Han calculado ustedes en cuánto se da el monto de las recaudaciones que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México? El monto actualizado a diciembre fue de mil quinientos millones de pesos lo que está recaudando la Ciudad de México por el motivo de fotomultas. ¿Qué se le aceptó recursos? Pues nosotros exactamente hemos pedido informes, entra obviamente dentro de la masa que el gobierno del Distrito Federal asigna a diferentes dependencias para servicios, etcétera, etcétera, para el funcionamiento adecuado y para el bien de los ciudadanos, muchas cosas, ¿no? En eso distribuye ese presupuesto, entra obviamente a una masa, el cual es distribuido y nosotros como diputados se lo aprobamos. Bien, entonces... Lo aprobamos para la dependencia de estos presupuestos. Diputado Gonzalo Espino Miranda, entonces ahí está la norma, hay que cumplirla, no queda de otra, ¿no? Es correcto, o sea, la norma ahí está. O sea, yo lo que quiero ser muy claro es no caer en lo que se puede o no se puede hacer, sino lo que es. Lo que es es que esa norma ahí está. Obviamente quien quiera se pueda amparar, por supuesto que no se puede estar en su derecho, pero el amparo primordialmente ha tenido esta laguna, ¿no? Que no haya audiencia para los quejosos, porque centros de atención sí hay. O sea, hay que decir las cosas como son. Centros de atención sí hay. Lo que no hay es un derecho de audiencia, un derecho de réplica. Por eso precisamente están dando cabida estos amparos. La autoridad, obviamente pertinente, tendrá que resarcir esto para que los ciudadanos en su totalidad estén convencidos de lo que están pasando y por supuesto están en todo su derecho de reclamar lo que lo que su derecho proceda. Ahora bien, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Sito Federal ha venido brindando apoyo a aquellas personas que se sienten agraviadas. ¿Tú tienes algún módulo o alguna dirección como para que puedan acudir? Pueden venir a él o pueden venir a la Comisión de Seguridad Pública, la cual presido, ha presentado sus quejas, nosotros los acompañamos. Obviamente nosotros somos fiscalizadores y gestores. Nosotros lo que podemos hacer es algo que no te atiende la autoridad, presionar para que sea atendida. Esa es nuestra función. Por eso te reitero que en muchos casos hemos ido con vecinos, hemos ido con personas y en muchos casos quedan convencidos, porque eso se trata, que ellos estén conscientes que sí hicieron la infracción. Obviamente si no la hicieron, pues que se les sea reiterada, quitada de manera inmediata. Pero en la mayor de los casos, como te reitero, es una foto la que se toma, pasa a validación en unas computadoras donde hay elementos de seguridad pública, donde tu servidor pudo ver que hacen acercamientos, se ve claramente quién no trae el cinturón, quién está hablando por celular o quién invade una línea autodactonal. En el caso propio, eso es lo que yo pude ver, claro que también puede llegar a una arbitrariedad, la cual sí debe ser controvertida y debe ser subsanada por el gobierno de la Ciudad de México. Diputado Gonzalo Espina, con lo que me estás diciendo, entonces no solo se sancionan los excesos de velocidad o pasarse un alto, sino también se sanciona el que no traigan cinturón de seguridad o que vayan utilizando algún equipo o teléfono. Exacto, mira, sí quiero hacer hincapié aquí en un tema. Las fotomultas que se pusieron nuevas no fueron para velocidad, no fueron para la velocidad. Estos sensores de velocidad se pusieron desde que gobernaba Andrés Manuel López Obrador. Hay que destacar eso. Fue cuando se pusieron. Las nuevas fotomultas no son para velocidad, son para... por eso precisamente toman fotos de manera aleatoria. ¿Qué quiero decir? Que toman fotos, pero no es por velocidad, toman las fotos porque en los centros de validación, estas fotomultas, estas fotos que se toman, se agrandan y se ve si la persona que va manejando va hablando por celular o no, tiene su cinturón o no, toman fotos de los autos cuando iban en las líneas peatonales. Por eso son la mayor cantidad de multas. Las de velocidad están donde han estado siempre, que por lo regular hay unas en diaductos en móviles y otras en el segundo piso. Esas siguen ahí, las fotomultas no se pusieron por el tema de la velocidad. La mayoría, como te vuelvo a reiterar, es por estos tres aspectos. Estar hablando por celular, estacionarse en vueltas prohibidas, no traer cinturón en seguridad. Por eso te digo que en su mayor parte cuando se le demuestra al ciudadano en los centros que hay ahorita, pues sale convencido porque está la foto, ¿no? Haciendo obviamente esta infracción. Quiere decir entonces que lo que nos hace falta es mayor conciencia ciudadana por un lado, ¿no? Por el... Información de todos estos temas. Yo fui una de las primeras personas que alzó la voz cuando hicieron estas fotomultas, cuando las implementaron. Por eso me di a la tarea con la autoridad de ver en qué consistían y en base a qué estaban, ¿no? Y para qué se va a destinar los recursos. Inclusive nosotros desde Acción Nacional estamos pidiendo ya que se pusieron estas fotomultas que se hiciera un pedicomiso para que tuviéramos mejores calles balizadas, con mejores señalamientos, mejores pavimentados. Nosotros queríamos que este dinero se aplicara directamente para que los ciudadanos dieran las mejoras inmediatas y de comiso que hasta la fecha pues no se ha hecho, pero seguimos luchando para que se haga. Y ojalá que se logre, por lo menos que haya presupuesto para la difusión y formación de conciencia de todos los ciudadanos. Diputado Gonzalo Espina Miranda, te agradezco mucho el que nos hayas puesto en contexto y aclarado cuál es la posición en esto de las fotomultas. Muchas gracias. Para servirte, que tengas buenas tardes. Es el licenciado Gonzalo Espina Miranda, diputado en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Las fotomultas no solo son entonces para aquellas personas que exceden los límites de velocidad, sino para aquellos que también van haciendo uso de los teléfonos celulares. Déjeme decirle que a nivel mundial el uso de teléfonos celulares está ocasionando mayor número de accidentes y de muertes que el alcohol o el que vaya una persona drogada. El uso de los celulares o los dispositivos móviles está ocasionando que las personas dejen por varios segundos, entre tres y seis segundos de tomar atención en la conducción y esto, obviamente a una velocidad de 60 kilómetros por hora, representa en tres segundos recorrer una cancha de fútbol sin darse cuenta de quién está al frente o si pusieron un alto o se atravesó otro vehículo, generando accidentes muchas veces letales. Soy Eduardo Ramos Fuster, vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas.